¿Qué tal amigos? Yo soy Ramón Soto, el quecho de la mejor FM 92.5 acá en Monterrey Y bueno, te invito a que visites la página de internet de Monterrey Music Y estés al pendiente porque el próximo 6 de abril sale el nuevo sencillo de Sangre Felina ¡Sangre Felina! Nuevo sencillo, se llama Tengo a las Dos Seguramente la historia te va a quedar, yo quiero que la escuches Yo quiero que te metas en la historia y seguramente vas a decir No manches, esta canción me queda, me queda Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ok Recuerda, próximo 6 de abril la vas a poder escuchar ya en todas las estaciones de radio Y por supuesto aquí nomás en la mejor FM 92.5 Te la recomienda, el quecho de la mejor, ese quecho soy yo